¿Qué ovole amigos de Canal 6? Seguimos aquí en la Espartaqueada 2020 Mi sonrisa de oreja a oreja tiene una explicación muy lógica Acaba de llegar el jefe de jefes de los deportes El béisbol, el deporte de la pelota caliente Como invitados no tenemos a cualquier equipo Tenemos a los monarcas absolutos del béisbol mexicano De Culiacán para el mundo La selección de béisbol de Culiacán ¿Cómo está mi estimado coach? Aquí estamos participando en este torneo Muy buenos muchachos y vamos por la corona Pues agradecerle aquí a la asociación De que nos hayan visitado otra vez a este torneo Y venimos a hacer un buen papel Perfecto, oigan, prometen a toda la fanaticada Que está aquí en este hermoso pueblo Que va a haber tambora, va a haber ambiente Va a haber emociones En vez del clásico, chiquitibuna, la bimbomba Seguramente se va a escuchar en alarido No, 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 no A lo profundo, díganle que no esa pelota Perfecto, ayuda Juliacán, 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 Juliacán Esperen, esperen, esperen Pregunta importante Después de esta hermosa entrevista ¿Quién va a invitar la huachila y la chévez? ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no, amigos! Amigos de Canal 6 Me van a tener que dar viáticos Oigan, amigos, pues seguimos aquí entrevistando a este equipo lagunero de guerreros Y en esta ocasión estoy con uno de sus guerreros Marvin Marrufo ¿Mi segundo Marvin, cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien Todo bien Sonriente Digo, ya se van casi a casa Pero bueno, se perdió la guerra más no la batalla Mi buen Marvin Sí, no, pues contentos con el resultado El equipo yo era lo que tenía que dar Y todos muy contentos Todos contentos con el trabajo que se hizo Oye, mi Marvin Me impresiona porque la calidad como futbolista profesional ya la tienes Pero también como el speech Ya lo llevas tatuado Hablas como un futbolista profesional Oye, ¿qué sensación te dejó este torneo? ¿Nuevas amistades? ¿Qué es lo que te ha dejado? No, me dejó primero que nada muchas amistades y experiencias Oye, la que es muy bonita Todo es muy bonita aquí Muy bonito torneo de las experiencias que me dio aquí Oye, ¿a quién le vas en el fútbol profesional, Lagunero? Al Santo Laguna Eso, papá Amigos, es que él sí sabe de fútbol Les estuve preguntando a sus compañeros Que a América, que a las Chivas, que al Cruz Azul ¿Dónde quedaron los guerreros de la Laguna, mi Marvin? No, ya vamos de líder hasta nos eliminaron Oye, ¿te ves como el futuro Jared Gorghetti? Tienes la altura Tienes la buena onda Como el Cristiano Ronaldo Eso, papá, bien Para ser grande hay que pensar en grande, mi Marvin Ya me caíste bien Muchas felicidades, crack Que sigan los éxitos y ahora sí a disfrutar Arre, Lulú Arre, Lulú Yeah, mi hermano Canal 6, seguimos sacando las mejores notas en Espartaqueada 2020 Vámonos Hola, amigos de Canal 6 Oigan, seguimos aquí en Espartaqueada 2020 Y ahora estamos en un escenario deportivo Que no muchos pelan En el auditorio En donde estas guapas están practicando Que es para la clausura de la Espartaqueada 2020 Porque el baile es deporte, ¿por qué no? Estamos con una de las protagonistas Mi querida Lulú ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Emocionada? Demasiado ¿Participaste en la inauguración? Sí Nos hicieron vibrar Tanto tú como tus compañeras Muchas felicidades Y seguramente en la clausura Va a ser el doble, ¿verdad? Claro Va a estar lleno de sorpresas De todo Es un espectáculo máximo De verdad Yo creo que Broadway No les pide nada a ustedes Qué entrega Qué corazón Sobre todo Qué condición física, mi Dulce Gracias Porme rápidamente a poder Si me puedo unir a su A su Coreografía O mejor me dedico De aquí para el red Para la comunicación ¿No? Por favor Empezamos Un baile sencillito, mi querida Dulce ¿Cuál sería? El que usted quiera No, no, no Tú dime Tú eres ahora sí que mi Mi máster Órale Con musiquita y todo A ver, pónganos musiquita Profe Presten atención Esto va a subir el rating De Canal 6 Deportes Amigos Un palo Bueno amigos Si querían ver cómo bailaba un osito panda Pues ya lo vieron Dulcecilla Qué bueno que cada quien se dedica Al talento con el que uno nació No, de verdad muchas felicidades a ustedes A todos los chavos que pertenecen a esta gran coreografía A los profesores Y estamos seguros que nos harán vibrar en la clausura del 2020 Aquí los esperamos En la, bueno en el cierre de la espartaqueada Va a ser un evento muy especial dedicado a Rusia Perfecto Ya saben amigos Trotsky, Forosky Este Moirovsky Pues no sabe Bailovsky Gracias amigos Seguimos Canal 6 en la espartaqueada 2020 ¡Vámonos! ¡Yeah! ¡Vámonos!